Como es costumbre y por sexto año consecutivo, la Academia de Talentos K.U realizó exitosamente en el Centro Comercial San Silvestre el lanzamiento de su sexto Festival Nacional de Cultura Urbana. Es un evento que está definitivamente marcando la diferencia en el país y es el único evento en el departamento que reúne todas estas expresiones con más de 500 participantes a nivel nacional. Este año tenemos dos de los jurados internacionales, son dos de los mejores bailarines del mundo que vienen de Estados Unidos. Hoy tuvimos enfrentamiento de uno versus uno, muchísimo auge en el Centro Comercial, la gente espera, no solamente de Barranca sino de Santander de Colombia, este evento que es a final de septiembre porque septiembre se viste de cultura urbana. Este festival que según sus organizadores es pionero en reunir el Gremio de la Cultura Urbana en el país, se realizará en Barranca Bermeca el próximo 28, 29 y 30 de septiembre. De la apertura al sexto Festival Nacional de Cultura Urbana ABCD Arte, Baile, Cultura y Deporte que se realizará aquí en el Centro Comercial en la ciudad de Barranca Bermeca del 28 al 30. Ya tenemos 450 participantes y tenemos jurados nacionales e internacionales, único evento en Colombia es reunir el Gremio de la Cultura Urbana. La comunidad en general y aquella apasionada por la danza y la cultura urbana participó masivamente del lanzamiento de este evento. El 28 al 30 de septiembre tendremos rueda de prensa, tendremos talleres de formación, tenemos grupos de danza a nivel local, nacional y departamental, tendremos b-boys, tenemos b-mx, tenemos exhibiciones de rap, tenemos exhibiciones de fútbol, soccer, tenemos exhibiciones de barberos, un evento único que se hace en la ciudad y coloca Barranca Bermeca en talla internacional del 28 al 30 de septiembre aquí en el Centro Comercial San Silvestre. En el lanzamiento hubo tiempo para la entrega de premios, exhibiciones de fútbol, soccer, rap y otros espacios de gran impacto cultural, turístico y deportivo.